Música Mi nombre es Julio César de Azalarrota, docente de Administración de Empresas. Cómo está proyectada nuestra institución. Estamos proyectando y a partir de este año estamos haciendo enormes trabajos y convenios a nivel nacional e internacional para ponernos a la par y qué mejor que otras instituciones. Para ello estamos trabajando en lo que es la internacionalización de los programas, la proyección social, la articulación con otras instituciones de Estado y privada. Estamos haciendo todo para mirar cómo nos ubicamos mejor en miras a lo que es nuestro proyecto institucional llegar al 2020 proyectado y ser una de las mejores, por qué no, de Colombia y Latinoamérica. Música